buenos días chavales estoy preparando aquí unos atos para cuando me llegue el god mod 180 vatios que casi no he dormido esta noche sabiendo que llega hoy aquí tenemos un mefisto con una con una dual coil de hilo de 0,50 se nos quedaba en 0,4 ohm para que veáis cómo va con el mecánico está la pila casi gastada pero le hemos dado un chico de recursos tengo que tener por aquí otra vamos a ver aquí están las famosas heces moradas vamos a ver esto es un coñazo cosa del directo ahora sí se nota la diferencia no y ahora mefisto que va a ir para el god mod que le voy a cambiar la resistencia porque 0,4 no me la lee le haré una de 0,6 o por ahí y aquí tenemos el plum bale con hilo de 0,50 sobre un destornillador de 2,4 y se me quedaba en 0,2 ohmios un poquito de caldo a ver cómo va una bestia este también le meteremos una resistencia a una macro coil por ejemplo un hilo de 0,50 a ver si la puedo subir hasta 0,8 o un ohmio tendría que darle muchas vueltas este por otro lado y ahora tenemos aquí el big dripper que yo creo que le va a ir muy bien al god mod por la autonomía que tiene con 3,18,6,50 viene bien tener un acto de dripeo con tanque y lo bueno el teatro de dripeo que tiene el tanque y puede seguir dripeando aquí con otros sabores entre otras muchas cosas esta lleva una pala del dual coil con hilo de 0,32 y va de puta madre me da 0,2 ohmios pues estos tres datos van para el gombo para hacerle pruebas y hacer el loco un saludo chavales a todos los grupos de facebook a mi amigo feli jorge y javier arrabá me da saludos y próximamente unboxing del gombo 180 saludos chao